Dos tornados dejan importantes daños materiales en el norte de Francia. Tejados y árboles arrancados y cortes de luz en apenas unos minutos. Hay decenas de viviendas y edificios afectados. Los fuertes vientos golpearon las regiones de Alta Francia y Normandía. En el paso de Calé las autoridades locales informaron de que una persona sufrió lesiones leves. Tras semanas de temperaturas inusualmente cálidas, Francia se prepara para una ola de tormentas.